En el mundo de los sueños, los objetos cotidianos pueden adquirir un significado simbólico profundo, revelando los aspectos ocultos de nuestra psique y nuestras experiencias de vida. Soñar con electrodomésticos, esos dispositivos que nos ayudan en nuestras tareas diarias, puede parecer trivial a primera vista, pero detrás de estos sueños pueden ocultarse mensajes importantes sobre nuestra rutina, nuestras relaciones y nuestra forma de interactuar con el mundo que nos rodea. ¿Qué nos revelan estos sueños sobre nuestras preocupaciones, deseos y necesidades en la vida consciente? En este video te diré 6 posibles significados. 1. Organización y eficiencia. Los electrodomésticos suelen asociarse con la facilitación de tareas domésticas y la eficiencia en el manejo del tiempo. Soñar con electrodomésticos puede reflejar nuestro deseo subconsciente de mantenernos organizados y eficientes en nuestra vida cotidiana, o puede señalar la necesidad de simplificar nuestras rutinas para lograr una mayor productividad. 2. Confort y seguridad. En muchos hogares, los electrodomésticos son sinónimo de comodidad y seguridad. Soñar con electrodomésticos puede indicar nuestra búsqueda de confort y estabilidad en la vida, así como nuestro deseo de crear un entorno doméstico que nos brinde protección y bienestar. 3. Relaciones familiares y responsabilidades. Algunos electrodomésticos, como la lavadora o la cocina, están estrechamente asociados con las responsabilidades del hogar y las relaciones familiares. Soñar con estos electrodomésticos puede reflejar nuestras preocupaciones o responsabilidades en el ámbito familiar, así como nuestras interacciones con los miembros de nuestra familia y el equilibrio entre nuestras obligaciones y nuestras necesidades personales. 4. Cambios y renovación. Los electrodomésticos en los sueños pueden representar cambios en nuestra vida diaria o en nuestra forma de abordar las tareas cotidianas. Soñar con electrodomésticos nuevos o mejorados puede indicar nuestra disposición para hacer cambios positivos en nuestras rutinas o en la forma en que realizamos ciertas actividades. 5. Tecnología y modernidad. En la sociedad contemporánea, los electrodomésticos están estrechamente vinculados con la tecnología y el progreso. Soñar con electrodomésticos puede reflejar nuestro interés en la tecnología y la innovación, así como nuestra adaptación a los avances tecnológicos en nuestra vida cotidiana. Suscríbete para más videos.